Amílcar, el cantante, el amigo, el cantante y el compositor de esa canción, Febreros y Abriles. ¿Por qué Febreros y Abriles, Amílcar? Febreros y Abriles porque el 4 de febrero, como sabemos muy bien, 1992, la rebelión militar, donde así como en una noche de oscuridad neoliberal, de pronto surge como un rayo el Teniente Coronel Hugo Rafael Chávez Frías y se convierte prácticamente en el sentir de todo un pueblo. Bueno, vino madurando esos 10 años en el cual creo que fue un parto. En el caso mío, por ejemplo, yo nací como venezolano porque tú sabes que uno con la colonización y la alienación uno trae en la mente muchas cosas. Sin embargo, bueno, uno conservó siempre la lectura de Bolívar y unas cuantas cosas y eso lo mantuvo a uno. Pero cuando el Teniente Coronel en aquel momento, ahora el Presidente Chávez, se manifestó en aquel entonces pues nos devolvió ese patriotismo que intentaron, digamos, quitarnos de nuestra mente. Bueno, 11, 12 y 13 de abril, que por cierto estamos en víspera de la conmemoración y en plena Semana Santa, por cierto, cuando también se conmemora hace casi 2.000 años aquel mártir que por cierto dio tanto, ¿no? Y también 19 mártires que han dado, dieron tanto a este país. Creo que es muy propicio la Semana Santa para mezclar ese sentimiento nacionalista hoy más que nunca, ¿verdad? Y por eso febrero y abril esta canción que fue hecha, bueno, cuando el paro petrolero cuatro días casi sin comer ni dormir releyendo los libros que uno había leído en la vida, Don Quijote, la poesía de Neruda, Alberto Arbelo Torrealba, Bolívar. Y bueno, se conjugaron todos esos elementos y salió esta canción que yo no digo que la escribí, sino que la parí porque fue un parto de verdad doloroso, ¿no? No, la verdad que uno la escucha y se nota que ahí adentro en esta canción, como tú dices, está El Quijote, está Neruda, está Bolívar, pero estás tú, crees, un poco como decía la canción, el poeta eres tú, en el sentido de que es el que logra hilvanar todas esas cosas para precisamente producir una canción verdaderamente extraordinaria como esa, ¿no? ¿Y qué otras cosas estás haciendo con respecto al canto? Bueno, yo trabajo en la alcaldía de San Francisco, allá donde ganamos con nuestro alcalde Omar Prieto. Nos saludamos al alcalde Omar Prieto. Saludos Omar. Sí, trabajamos allá en equipo, bueno, ganamos allá, estamos trabajando en la cultura, ¿ok? Y aparte de eso, bueno, estamos en proyectos, yo vengo por ejemplo en este momento de Anzuategui, ¿ok? Y un saludo al gobernador Tarek William Saab, de verdad un gran amigo, un hermano, que a raíz de haber escuchado la canción, pues, pidió mi presencia por allá y estamos haciendo varios proyectos para realmente llevar hacia las bases, hacia las comunidades, lo que es realmente el proyecto Simón Bolívar, ¿ok? La ideología y el pensamiento de Bolívar se va a llamar Ruta de la Conciencia Bolivariana, una especie de conciertos, pero foros a su vez. Que arranca desde donde esa ruta. Vamos a ver si comenzamos en Anzuategui, vamos a, estamos presentando el proyecto para comenzar inmediatamente por Anzuategui, bueno, y todos los estados que lo requieran y donde se requiera llegar a las comunidades para aclarar, explicar, conversar con la gente de qué se trata el proyecto Simón Bolívar y lo que es el socialismo del siglo XXI, ¿ok? Partiendo prácticamente de nuestras propias raíces, ¿no? Yo recuerdo, Roberto, cuando José Luis Rodríguez Zapatero le decía al presidente Chávez en la cumbre iberoamericana que el socialismo, por ejemplo, es de Europa porque Carlos Marx es inglés y resulta que cuando Colón llegó aquí, ¿qué fue lo que consiguió? Socialismo. Sí, ¿no? Socialismo, el espíritu socialista. Bueno, partiendo de allí por Bolívar y todo eso, ¿no? Sí, yo conversando hace poco con un amigo decía que sería importante ahora en abril crear una especie de un festival del canto a la revolución, ¿no? Del canto a la gente, de los defensores, al pueblo de abril, porque ahora los mismos que precisamente en aquel 11 de abril los medios, en este caso Globovisión, RCTV, Benevisión, Televen, el Universal, el Nacional, los que anunciaron la batalla final serían Miraflores como el Nacional, lo que tenían todo montado y que ahora también están precisamente optando por defender la corrupción, por defender la injusticia. Nosotros hemos dicho aquí que hay una nueva elección en este momento en Venezuela, que hay una elección entre la justicia, una elección para optar por la justicia o por la impunidad. Y nosotros optamos, como siempre, por la justicia. Parece ser que hay mucha gente que opta por votar por la impunidad. Nosotros seguimos optando por la justicia y creemos que se están haciendo cosas que verdaderamente están poniendo a la gente a pensar en función de que se están haciendo bien las cosas, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, con ese canto tuyo, con las manifestaciones, con el reconocimiento de la gente, las cosas marchan mucho mejor, ¿no? Por supuesto. Fiete de promociones de la justicia. Bueno, esta sentencia condenatoria de los comisarios es un paso gigantesco, ¿no? Y esto que se dio hoy también, la aprobación de la ley del Distrito Capital. Creo que estamos empezando a ver luz al final del túnel, que es un principio propiamente. Hay mucho por recorrer. No, conversamos con Amílcar Briceño y no, y se me quedaron afuera la gente, la iglesia, que ahora también está jugando su mismo papel que ha jugado siempre, siempre, como diría el túnel de Aparato Ideológico del Estado, ¿no? Está también la gente desde Cámara, ¿no? Están ahí. Los mismos que estuvieron cuando el golpe, hace siete años, ahora nos los vemos nuevamente incentivando, apoyando. Yo ayer recordaba lo de Ruanda, donde una emisora de radio, ¿no? Estuvo asusando, asusando al odio hasta que un pueblo se mataron ahí. En total que optaron por meter preso a los dueños de los medios ahí en Ruanda, que fueron los que instigaron al odio. Yo quiero recordar eso, recordarlo porque a lo mejor es muy bueno recordarlo. Entonces, bueno, Amílcar, cuando traigas otra canción, nos volvemos a ver, la celebramos acá, la discutimos, la presentamos ante el país para celebrar con el país los nuevos tiempos, la nueva vida, lo que, como decía Neruda, ¿no? Decía los nuevos tiempos, ¿no? Porque si nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Pero no es el nuevo tiempo, ¿no? Los nuevos tiempos. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos, como dijo Neruda. Entonces, un abrazo a Amílcar y nos vemos en el próximo corte.